En Salvador está de fiesta y esto significa planes para garantizar la seguridad. Vamos contigo Raquel Herrera, muy buenas tardes. ¿Qué dijo Protección Civil al respecto? Gracias, así es. El Sistema Nacional de Protección Civil ha dado inicio al Plan Divino Salvador 2019 que se estará ejecutando del 1 al 6 de agosto. El director de Protección Civil ha dicho que el lema de este plan es la prevención. Más de 34 mil personas estarán trabajando para garantizarle a usted seguridad, protección y auxilio. Esta es la esencia del plan, es reducir hasta donde sea posible la cantidad de personas que puedan exponerse al riesgo. Tenemos dispuesto para el tema de auxilio y prevención 38 establecimientos de salud que van a ser de turno en la región metropolitana, 164 establecimientos de salud apoyados por el personal de FOSALUD 24 horas. En el tema de accidentes de tránsito, la Policía Nacional Civil ha asegurado que un promedio de 21 percances viales se registran por día. Más de 80 controles antidoping estarán desplegados en diversos puntos de las carreteras a nivel nacional. La Policía Nacional Civil está trabajando a nivel nacional en relación a este plan. Principalmente en la zona metropolitana, pero luego ya digamos el fin de semana y los días 5 y 6 se van a estar fortaleciendo más los dispositivos. Al inicio de este plan Divino Salvador, Cruz Roja Salvadoreña también ha hecho un llamado a las personas para que se acerquen a donar sangre, ya que al menos un 60% de la sangre que se utiliza para atender lesionados es lo que se tiene en el banco, en la institución. Esta es parte de la información que les tengo. Buenas tardes. Buenas tardes.